Hablando yo antes de eso, que le dieran un palo, le dieran unos golpes, la gente tiene que unirse porque si la policía no hace nada, la policía no está para eso, la policía está para los opositores, para reprimir a los opositores y vigilar y perder el tiempo y la seguridad del estado en los hoteles, ya tú sabes, hasta los mismos huéspedes intimidando, porque me enteré que un cubano que fue a un hotel, dicen que la seguridad del estado estaba arriba de ellos, dicen que fue con el gerente, pero no saben que habrá parado la cosa, que están perdiendo credibilidad cada día más y más y más y más y más, ya tenían menos, pero ahora le queda menos y cada día le queda menos, gané, tú lo leíste mi hermana, a ver, lo trataron como, bueno, otigándolo, otigando, pero ellos están así, pero no es con todo el mundo, caballero, es con todo el mundo, ellos están así, pero nosotros tenemos que cambiar eso, tenemos que cambiar eso, ellos no pueden seguir teniendo el poder sobre nuestras vidas y seguir decidiendo por nosotros, de esa forma así, no, aparte, a mí, pero que mira la miseria que te, mira cómo estamos, mi hermano, cubano, oye, para llegar, a, a, no, porque no, una degradación, un caballero, y mira, y tú nada más que oye noticias, cubano muerto por aquí, una mujer cubana amanece muerta en un hotel, un, un, un grupo, uno cubano asesinado, no sé dónde, uno cubano, uno cubano inmigrante, uno cubano salvado en el mar, huyendo, los pobres, estaban sin fuerza allá, lo sacaron del barco con soja, lo sacaron del agua con soja para el barco, había uno que estoy pecando, pecando, si tú no tenías ni fuerza, le dice el pecador, el morenito estaba allá, que oye, ¿por qué se le cae la piel de tan blanco que estaba de tanto, tan tiempo metido en el agua? se le veía así la piel, así como la pone el agua, así lo doy así, que estaban ya, a la deriva, ahora Dios, desencuentra, que ellos están ocupados, ustedes no han visto en redes sociales, ellos están ocupados en otra cosa, ellos están ocupados en otra cosa, hablando de, de, del, del meteorito, que el día 18 de enero se acercará a la tierra, y que puede equipar, que está yo, el día 18 de enero, dicen que un meteorito, caerá a la tierra, me enterena también, en el programa de la familia, para que coincidencia, porque si, si caerá un meteorito, a la tierra, el día 18 de enero, yo no estoy hablando, por gusto, porque es el día que yo nací, entonces el meteorito, se llama Aritei, si, porque si cae un meteorito, el 18 de enero, justo, justo en la fecha que yo nací, oye, es decir, que lo mío viene de arriba, y hoy viene de arriba, porque si está cayendo una piedra del cielo, ay, mamacita, asústate, no, no vas a hacer, porque tú dices que está cayendo en Estados Unidos, no vas a hacer que ese meteorito, pique cerca, donde tú vives, y te dé el chorbano, y te lleve a ti, ya, de todo y viento, a ti, y arranque con el partido comunista, y se lo lleve también, de paso, fíjate que estoy comunicando, con el que lo viene manejando, que es mi primo, que me dijo, que ese era el regalo del cumpleaños, que me iban a mandar para mi cumpleaños, y un primo que tengo, en el planeta Nibiru, y un familiar cercano, que tengo en el planeta Nibiru, y me dijo, ya estoy comunicando con el canal, le dije, fíjate, no imparte meteorito, en la tierra, ni en Cuba, fíjate, tienes que pasar cerca, pero pasa cerca más, por el laguito, Siboné, y esa parte así, donde viven, los grandes jefes, entonces busca las mejores casas, tú sabes, tú tienes que probar las estructuras, si tú ves que se les va el techo rápido, esas no son, son las que están fuertes, las que están fuertes, que tú ves que tienen piscina, y eso, tienes que mirar, porque hay algunas que dicen embajada, esos no son consulados, esa gente no, pero bueno, ya tú sabes los nombres, porque tú tienes la ubicación satelital, mi primo, yo se lo dije a mi primo ya, pero cuando pase, acabe con gané, te llevan a gané, el partido comunista, lo voy a dar lejos, ahí te lleva también la COVID, de la tierra, y me la deja, me la desaparece por ahí, un hoyo negro, por ahí, sí, para ver si ya nos salvamos, ah sí, sí, ya, sí, sí, ya le dije ya que sí, me dijo mi primo, que él venía a comprar, de comando zombi, yo ya me hablo de eso, me llevo parte de zombi, pues si carece a ser loco, de no querer seguir, él se va con los zombis míos, porque dice el primo, que también se lleva, la imitación, de lo que hicieron, que tiraron en Santa Ifigenia, esa piedra que tiraron en Santa Ifigenia, ese meteorito, ese no lo llevo, eso no es nada, eso no importa a nadie, ese es finto, yo soy original, me dio ese es finto, el original, yo soy yo, yo sé que me lo voy a llevar, tranquilo, los cubanos, oye, pronto van a estar contentos, pronto, pero el cubano tiene que ponerse para esto, porque si te ponen a estar gritando, de la revolución, te lleva el meteorito, y te van a seguir cogiendo para eso, te vas a ir con esa gente, así que ponte para esto, sí, 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 tú estás gozando, tú estás gozando, sí, claro, tengo que, tengo que también ponerme, a ilusionar aquí, porque tengo un poco, sí, que se lo lleve, si me han tirado el 18 de enero, que se lo lleve, que se lo lleve, coño, quisiera estar el día, mi cumpleaños con mi hijita, pero coño, qué cosa, me ganan de la vida, y con, pero bueno, la vida no es fácil, yo tranquilo, porque no, el cumpleaños viene, pero yo no soy de celebrarlo, yo siempre me quedo, me pongo triste, siempre esta fecha, siempre esta fecha de mi nacimiento, oye, me han pasado cada cosa, y justo, justo, en víspera, pasada mi fecha de cumpleaños, seis días después también, vaya, que me han marcado, en el lugar, y cosas también del pasado, que no hay por qué ahora, de él, ay, Dios permita, hay un regalo más grande, oye, el regalo más grande, ay, Dios te oiga, mi hijo, Dios mediante esa Cuba Libre, Dios mediante, el día de mi cumpleaños, no te imaginas, que mejor triunfo que es, que mejor felicidad que esa, yo logro la felicidad, la sonrisa, porque sé que la gente, van a estar bien, hace falta que, que si llega una Cuba Libre, que no llegue con violencia, que sea pacífico, para que todo fluya, para que todo fluya, con cheche o a cheche, porque si se llega, sin violencia, todo va a fluir, aunque, aunque si hay un poco de violencia, tardará un poquito, para que todo esté cheche o a cheche, porque como quiera que sea, hubo un poco de maldad, hay un poco de maldad, por eso la cosa no va a cheche o a cheche, cheche o a cheche, familia, estoy hablando claro, estoy hablando claro, cuando se llegue, sin violencia, que la gente exija, que la gente exija, que se pongan ese miedo, y se pongan ahí, normal, y se logre algo, de verdad, porque el pueblo lo logró, todo va a ser cheche o a cheche, levántate mi hermano, acero, solo ustedes, son los que escuchan, los mensajes, yo no quiero ser profeta, en la tierra, porque no lo soy, yo solamente soy un hombre, pero te doy mi sentido, te ofrezco mi espiritualidad, y mi pensamiento, si tú quieres, lo tomas, si no, tú lo dejas ahí, otro, se va a valorar, lo que yo digo, todo tiene su momento, todo tiene su momento, porque yo hablo con mi palabra, no con guión, no con guión, y mi esperemos la должна, Gracias.